Vamos a Guerrero, vamos a Guerrero, en la línea el gobernador Héctor Astudillo, gracias por la espera, te tocó escuchar junto con nosotros este momento emocionante del rescate con vida de don José Luis. Gobernador, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, pues es un aliciente dentro de esta tragedia que está viviendo en el país, escuchar cómo con el ánimo, con el entusiasmo, con la fe, un grupo de mexicanos con mucha consistencia, con mucha resistencia, hacen este tipo de actos de salvamento, que bueno, yo creo que ese es un buen mensaje también, que entre la adversidad sigue firme la determinación de salir en defensa, pues fue contra actos de la naturaleza, Carmen, aquí pues finalmente tenemos cinco personas fallecidas, se sumó una más hace tres horas aproximadamente, cinco personas fallecidas, cinco personas lesionadas, alrededor de 700 casas afectadas, unas con daños, diríamos, medianos, otros con daños y mayores, y por supuesto también una gran cantidad de escuelas dañadas, hay que recordar que la zona donde fue el epicentro, pues está a 80 kilómetros de los municipios donde más se resintió el temblor, municipios como Copalillo, como Atenango del Río, que es el segundo municipio más perjudicado, Huitzuco, y también lo que es Tepecocuilco, todo esto en una línea colindante con Morelos y que llega casi muy cerca de Iguala, la colindancia con Morelos y con Puebla. Así es como estamos y vengo regresando de una gira aquí en varios municipios, en Taxco también hay algunos daños, la iglesia de Santa Prisca está cerrada, tiene daños, es notable que muchas iglesias también tuvieron daños, las torres se cayeron, adentro están muchas fisuras, hay daños indiscutiblemente a las iglesias, a muchas iglesias de la zona, y bueno, pues aquí muy pendientes y también no salíamos nosotros del huracán Max cuando entramos al sismo y también traemos una perturbación frente a las playas de las costas de Guerrero, que también nos alerta ahora también por las lluvias que pueden caer o que ya están cayendo, que cayeron en la madrugada en Acapulco y que seguramente van a caer en el estado en la tarde-noche. Esto que es de María, ya me perdí, ¿es María esto? ¿El fenómeno? No. No, ya me perdí ahí, perdóname. No, no es todavía, no tiene nombre, no tiene nombre porque no es huracán, no tiene todavía una asignación, pero hay una fuerte depresión, notable depresión, si vemos el mapa meteorológico, frente a las costas entre Guerrero y Oaxaca, y ya en Guerrero ya llovió hoy en la mañana en todas las costas entre lo que es Oaxaca y Acapulco, en Chilpancingo acaba de dejar de llover, yo acabo de llegar aquí, acaba de dejar de llover, y está nublado y seguramente va a llover tarde-noche en parte importante de Guerrero. Héctor Astudillo, gobernador, dijiste 700 casas dañadas y dijiste con diferentes tipos de afectación, ¿podrías decir cuántas de estas 700 casas están muy dañadas, cuántas medio dañadas y cuántas levemente dañadas? Levemente dañadas yo diría que la mitad, más o menos unas 350 casas. De las otras 350 casas yo creo que unas 300 casas con daño, que se cayó una barra, que se cayó un techo, que necesitan obviamente reconstrucción, y unas 50 casas con absoluto daño total. Así sería mi objetividad que trato de tener, sí, de absoluto daño total, pero entre todas andan cercanos a las 700. Dijiste, gobernador, varias escuelas, ¿cuántas escuelas dañadas? Tenemos 40 escuelas en observación, hay algunas que definitivamente no regresarán a clases, yo calculo que unas 15 no regresarán a clases porque tienen fuertes corteaduras en el techo fundamentalmente. Dijiste, gobernador, Santa Prisca cerrada, ¿qué tan grave es la afectación a la iglesia? Delicado, yo creo que se tiene que hacer un diagnóstico técnico, de ingeniería, pero sin duda tiene afectaciones, y se decidió cerrarla, y yo estuve de acuerdo que se cerrara. Aquí tiene que entrar el INAH, no se puede nosotros tomar determinaciones de meternos y arreglarla, tiene que entrar el INAH por ser un monumento histórico. ¿Carreteras y puentes, gobernador, en Guerrero? Todo en normalidad, la energía eléctrica también, la energía eléctrica se restableció en el último pueblo, el más dañado, el municipio Atenango del Río, que es el que está enfrente de Jojutla, para que tengan ustedes una idea, se restableció la luz alrededor de las 12 de la noche ayer, todos los caminos ya han sido limpiados, si encontramos tierra, encontramos una que otra piedra, pero ya se puede circular en todo el estado. Héctor Astudillo, gobernador, no perdamos el contacto, te lo pido, para seguir de cerca lo que pasa en Guerrero, gracias por tomar la comunicación esta tarde. Muchas gracias, Carmen, saludos. Gracias, saludos, gracias al gobernador con estas informaciones, las más recientes que se tienen al momento, cinco personas fallecidas, cinco lesionados, estas 700 casas en diferentes tipos de afectación, las escuelas, pues este epicentro que les tocó a 80 kilómetros realmente, y bueno, pues les afectó en estas zonas, y bueno, los daños culturales y patrimoniales en Santa Prisca, que es una iglesia emblemática, es un corazón de Taxco, y pues tendrán que ir los del INAH a revisar qué grado de afectación tiene este templo, esta iglesia tan importante de México, que se encuentra en este lugar de Guerrero.